Me gustaría empezar agradeciendo en primer lugar a Guillermo Solana, al Museo Thyssen, a Educat Thyssen, con Ana Moreno a la cabeza, pero especialmente a Miguel Ángel Blanco por haberme invitado a dar esta conferencia. También a Miguel Ángel Blanco porque, como ven, soy la coordinadora del proyecto por haberme permitido adentrarme en este mundo que yo conocía desde fuera más que desde dentro y que me ha fascinado y con el que he aprendido muchísimas cosas. Y ahora suban a sus caballos y descubran conmigo hasta qué punto la fascinación por el oeste americano del varón Thyssen condicionó la formación de su colección de pintura americana. Cuando uno se encuentra, como es nuestro caso, ante un museo cuyo origen fue una colección privada, la figura del coleccionista de aquel que unió para siempre todas las obras que nos rodean se vuelve fundamental. ¿Qué le impulsó al varón Thyssen que tenemos en pantalla de cantarse por una determinada obra? ¿Qué le hizo interesarse por un artista, un movimiento o por una época y obviar otras? Y, precisamente, una de las cuestiones que más veces se han preguntado los historiadores ante la colección Thyssen-Bornemitsa es justamente el conjunto de obras que se homenajea en la exposición La ilusión del lejano oeste. ¿Por qué comenzó un coleccionista de origen europeo a coleccionar arte decimonónico americano cuando en el viejo continente nadie se interesaba por este arte? ¿Qué le llevó a decantarse por estos artistas que en aquel momento eran unos completos desconocidos en Europa y sobre los que aún hoy, como hemos visto, como nos ha comentado Guillermo, sigue habiendo muchísima ignorancia? Esta fue, sin duda, una de las rarezas del gusto del varón, que lo convirtió en un genuino, en un averrarios del coleccionismo europeo. Tenemos que pensar que el varón comenzó esta parte de su colección justo en el momento en el que la pintura decimonónica norteamericana comenzaba a ser reivindicada en la propia América. En América tampoco había vivido un periodo de gloria ininterrumpido, sino que había sido olvidada y estaba comenzando a ser redescubierta. Sin embargo, en Europa se seguía mirando con recelo y muchos prejuicios. El varón se unía a esta corriente renovadora que quería revalorizar un arte que hasta entonces había sido ignorado por considerarse inferior al europeo. Hans Heinrich se convertía en un pionero, un pionero cuyo papel al ser extranjero se convertía aún en más relevante, pues posibilitaba incluir el arte del siglo XIX americano en el contexto de la historia del arte occidental. Permito hacerles la sugerencia de que revisiten una vez más las colecciones o las revisiten medentalmente y se darán cuenta cómo en el discurso de nuestra colección, que se considera enciclopédico, que revisa la historia de la cultura del arte occidental, hay dos salas que están ocupadas única y exclusivamente por el arte norteamericano de esta época. O sea, que en nuestro discurso este periodo tiene una importancia muy grande. En esta intervención me propongo desentrayar los motivos que llevaron al varón a coleccionar este arte hasta convertir su colección en la de mayor número y calidad de arte decimonónico norteamericano de Estados Unidos. El varón decía, escribió una vez, «Siento una gran atracción hacia los artistas norteamericanos, quizás porque soy un cuarto americano, pero principalmente por el profundo amor de estos artistas a la naturaleza, el espacio y la perfección». Estas palabras fueron escritas por el varón en 1984 para el catálogo de la exposición que, con una selección de su colección americana, viajó por museos estadounidenses. Estuvo en Baltimore, en Detroit, después fue a Denver, San Antonio, Nueva York y Palm Beach. Estas cosas, el varón durante los años 80 hizo viajar muchísimo distintas partes de su colección, se pudo ver prácticamente toda su colección en todo el mundo. En ellas nos da algunas claves para comenzar a entender su particular vinculación por el arte americano. Por un lado, nos recuerda su conexión familiar con Estados Unidos. Su abuela materna, que tenemos en pantalla, era de Delaware, algo que él intuye que pudo influir a la hora de sentir una cierta predilección por los artistas que nos ocupan. Hedwig Pelcher se casó con August Thyssen, que es el cabeza de la familia Thyssen, empezó tímidamente la colección de arte y un ejemplo de ello son los mármoles de Rodin, que están en el hall, se los pidió él explícitamente a Rodin. Y aunque en 1885 se divorció de este abuelo, de August Thyssen, por lo que yo dudo que tuviese mucho contacto con su abuela. Quizá fue esa añoranza, esa falta de la abuela, lo que le hizo sentir ese deseo de conocer más sobre el país estadounidense. Pero, sobre todo, lo que a mí me interesa es el final de la frase, cuando dice que, sin duda, su atracción se debe principalmente al profundo amor de estos artistas a la naturaleza. En esta segunda parte de su afirmación hay un concepto clave, naturaleza. Clave porque se une con una de las principales motivaciones de nuestra exposición, sin duda. Y, sobre todo, de la creación artística del comisario de la muestra, Daniel Ángel Blanco, que se define a sí mismo, que te defines a ti mismo como artista de la naturaleza. Esa conexión fuerte que él siente por la naturaleza es lo que vamos a analizar ahora. Esta afirmación, por ejemplo, nos permitiría comprender una parte personal del varón y por qué el paisaje tiene tanto peso en nuestra colección. Otra vez, de nuevo, me remito a las salas y a ese comentario que ha hecho Guillermo cuando ha hecho la introducción a las jornadas del paisaje del siglo XVII holandés. El Museo de Thyssen también se distingue por tener una de las mejores colecciones del siglo XVII holandés de paisaje. También Guillermo nos ha comentado cómo hay un momento de la vida del varón en el que él expande su faceta empresarial al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos, concretamente en los años 70. Y entonces empieza a interesarse por el arte estadounidense. Recientemente se han publicado unas memorias en 2015 y en esas memorias él dice «Visité galerías de arte y museos, pero lo que me causó más impresión fue un libro de Bárbara Novak». Seguramente el nombre de ese resulte familiar también lo ha citado Guillermo. Este libro se titulaba «Naturaleza y cultura». Todo ello me animó en 1979 a empezar a comprar también obras de artistas estadounidenses del siglo XIX. Aquí tienen la portada de una de las ediciones de «Naturaleza y cultura», que como ven como subtítulo tiene paisaje americano y pintura de 1825 a 1875 y que además he elegido porque la portada del catálogo tiene una obra de nuestra colección, de Thomas Cole, de expulsión que se puede ver en la exposición también. Esta obra de Bárbara Novak fue y sigue siendo uno de los pilares fundamentales para adentrarse en la pintura del siglo XIX americano. En su tesis, Bárbara Novak defiende que uno de los puntos principales que distingue al arte americano del europeo es precisamente la fuerte influencia de la naturaleza, en su sentido más amplio. A diferencia de sus colegas europeos, que tenían toda una tradición y una cultura detrás, los americanos se encontraban frente a una naturaleza sin huellas humanas. Ponen el ejemplo muy evidente, el paisajismo en Europa generalmente busca referencias humanas, muchas veces tiene motivos históricos escondidos, casi como si fuesen una excusa para poder dedicarse al paisaje, recurren frecuentemente a las ruinas, todo eso en el paisaje americano desaparece. Una naturaleza grandiosa que, como podemos ver en la exposición, un nuevo paraíso terrenal al que otorgaban un significado espiritual. Es importante ver que esta actitud de los artistas era un reflejo de una cuestión mucho más amplia, que era una actitud en general norteamericana hacia la naturaleza. Ellos veían la naturaleza desde tres puntos de vista. Uno primero, que sería el ver la naturaleza como patria. Otro sería el ver la naturaleza como religión. Y el tercero sería ver la naturaleza desde el punto de vista de la ciencia. Digamos que el primero, la patria, sería ese sentido de tener un territorio nuevo en el que el futuro estaba abierto y podían realizar lo que soñasen. El segundo, que sería esa idea de la religión, porque ellos veían, ellos sentían, y esto es una cosa muy importante para el paisajismo americano, que la naturaleza americana, al estar todavía sin, al no haber sido modificada por el ser humano, dejaba ver las trazas de la creación de Dios. Entonces, ellos otorgaban a ese paisaje valores espirituales y morales. Y la tercera sería ese interés que coincide también con una época muy determinada, que es el final del XVIII y el XIX, en el que hay un interés claramente científico de registrarlo todo con veracidad. De pronto, tenemos un nuevo continente lleno de plantas, de animales, de rocas, de todo es nuevo y todo tiene que ser registrado. Los artistas, por su parte, asumían esos tres principios, esos tres papeles como propios, y se convertían de esta manera en patriotas, en sacerdotes y en científicos. Tenemos una escena, o bueno, una toma de la segunda sala de la exposición en la que vemos tres cuadros de nuestra colección. Uno de ellos es Thomas Cole, con su expulsión, que ya hemos citado antes. Es una obra fundamental. Y Thomas Cole es un artista, es el padre de todos estos artistas. Es el primero que considera, que expresa a través del paisaje estos sentimientos religiosos o morales, que él consideraba que se expresaban en la naturaleza americana. Aunque no viajó al lejano oeste, es fundamental porque crea un tipo de paisaje y un concepto de lo sublime que va a perdurar durante muchas generaciones. Y me interesa subrayar este tema de sus vinculaciones morales y espirituales con el paisaje y citar una frase que él escribió, que yo creo que describe muy bien esta obra. Él dice, «Todavía estamos en el paraíso, el muro que nos aparta del jardín, en nuestra propia ignorancia y estupidez». Esta obra está vinculada con una serie que representa el jardín del Edén, en el que sí, aquí no hay figuras, en esas otras obras sí aparecen Adán y Eva. Aquí Adán y Eva han desaparecido. Y lo que sugieren algunos historiadores es que no es que el jardín del Edén estaría aquí y evidentemente todo esto sería la entrada al infierno. Que no es que estemos siendo expulsados del paraíso, sino que estamos aquí, pero si superamos nuestra estupidez todavía tenemos la posibilidad de volver a entrar en el paraíso, ese paraíso que es evidentemente América. Luego, las otras obras son obras de Albert Bierstadt, que pertenece a la escuela que creó Thomas Cole, que se denominó Escuela del Río Hudson, y él sí viajó al oeste, y viajó al oeste en varias ocasiones. Esta obra está hecha in situ en Yosemite durante el segundo viaje, en 1863. Iban buscando de nuevo el paraíso. Ellos decían que si era verdad las cosas que ellos habían oído contar sobre este lugar, verdaderamente lo sabrían porque reconocerían que habían llegado al Edén. Vemos cómo, bueno, ellos sí que existe un vínculo evidentemente con los artistas románticos y con su concepto de lo sublime, y vemos cómo Bierstadt siempre tiende a recurrir a momentos del día con luces muy dramáticas. Aquí tenemos una puesta de sol y aquí, en esta obra que es más tardía, volvemos a tener esa puesta de sol, esos rayos de luz que atraviesan las nubes y que parece como que están personificando un poco la presencia divina. Tenemos también una cosa que es muy característica de un recurso también muy romántico, de ponernos en un primer plano, una figura mirando al horizonte para dar profundidad. Y, bueno, esta obra es curiosa porque está hecha un poquito más tarde y, sin embargo, después del último viaje que él hizo al oeste, pero ya las condiciones eran completamente distintas. Ya había ido, ese viaje lo había hecho junto a su mujer, en tren, en muy pocos años de ser un territorio inexplorado se podía llegar a ir en tren. O sea, cómo en el oeste todo avanzaba muy rápido y las circunstancias también. Otra obra más de diastas, Las Cataratas de San Antonio. Pero volvamos al varón, volvamos a lo que estábamos hablando, a este concepto de naturaleza que rige, al parecer, el oeste americano y que había definido también Bárbara Novak en su libro publicado en el año 80. Es un fenómeno que la historiografía americana no ha querido reducir esta importancia en la naturaleza únicamente a los artistas del siglo XIX americano, sino que extienden como en una línea todo este interés desde el siglo XIX hasta los artistas de vanguardia, hasta los artistas expresionistas abstractos que estaban trabajando después de la Segunda Guerra Mundial. En 1976, el MoMA celebró una exposición bajo el título El paraíso natural. Pintura en América de 1800 a 1950, en la que se presentaba el paisaje del siglo XIX como un precursor del expresionismo abstracto. Esto puede sonarnos un poco raro quizá o no entender muy bien por qué estoy contando esto, pero es muy importante porque el expresionismo abstracto fue el primer movimiento americano que recibió, fue reconocido inmediatamente por parte de la crítica internacional y gracias, digamos, que el arte americano se independizó gracias a este movimiento del continente europeo. Por fin parecía que había llegado a la edad adulta. Y entonces ellos, al sentir que eran reconocidos como un hecho diferencial era reconocido, lo que hacen es que se apoyan en ese arte del siglo XX para decir no, pero es que lo que se había hecho antes también era distinto. Nosotros tenemos un hecho diferencial, no somos como los europeos y lo que se hizo desde el principio y lo que se hizo después se parecen. Aquí tenemos, son dos obras de la colección permanente pero que ilustran esta idea que se quería exponer en esta exposición. Son obras que las dos hablan de lo sublime y las dos pretenden crear como un estado de contemplación en el espectador. Uno es George Ines con un paisaje y el otro es Rosco que crea un paisaje mental, un paisaje abstracto. De hecho, como ha comentado Guillermo, el varón también comenzó su colección con la pintura más actual. En 1963 adquirió este polo y siempre se ha pensado que era su primera obra de arte americano. Aunque ahora veremos que eso puede ponerse en cuestión. Y poco a poco se había ido introduciendo para que en 1979 empezara a comprar arte del siglo XIX, como hemos comentado. Recapitulemos un momento. Lo que venimos diciendo del varón es que era europeo con sagra norteamericana. Sus negocios le habían llevado más allá del Atlántico. Afirmaba admirar el almohor a la naturaleza que destilaban los cuadros de los artistas estadounidenses. Además, era un coleccionista europeo que era capaz de reconocer la calidad y belleza de unas obras que están empezando un proceso de revalorización en su propio país, Estados Unidos. Que es capaz de ignorar prejuicios y dejarse fascinar por los infinitos y vírgenes paisajes que representan las obras del XIX americano. Que parece haberse introducido en el tema tras las lecturas de la tesis de la historiadora Barbara Novak. Sin embargo, hay algo más que el varón no menciona en sus memorias. Antes de que en 1979 empezase a comprar los Cole, Kathleen o Bierstadt de nuestra exposición, quizá incluso antes de que en 1963 comprase este Pollock, parece que Hans Heinrich ya tenía en su poder la carpeta de grabados que la artista Carl Bodmer realizó durante su viaje al interior de Norteamérica, de la que podemos ver una parte en nuestra exposición. Son en total 77 grabados, de los cuales la mitad se muestra en la sala. No sabemos con certeza la fecha de adquisición de aquella carpeta, pero Simón de Puri, que fue el conservador de la colección Thyssen durante los años en los que estuvo en Villa Favorita, en Lugano, Suiza, afirmó en 1982 que el varón la adquirió en una subestado benéfica en Alemania 15 años que el resto de toda su colección de pintura americana del XIX. Esto supondría que los grabados de Bodmer llevaban en su poder desde comienzos de la década de los 60. Aquí tenemos una de las portadas con las que se publicaron los grabados. La primera obra de arte americano del varón fue, por tanto, esta serie de grabados de Carl Bodmer, dedicada a inmortalizar las tierras inexploradas del lejano oeste americano. Como hemos mencionado, Carl Bodmer viajó junto al príncipe Maximilian, un naturalista prusiano que, inspirado por Alexander von Humboldt, ansiaba catalogar la geología, las plantas, animales y tribus nativas del interior de Norteamérica. En un viaje que duró 13 meses y que comenzó en 1832 y finalizó en 1834, fue plasmando una serie de apuntes que, cuando llegó a Europa, se pasaron a grabados. Y, además, por otro lado, el príncipe Maximilian, que, como hemos dicho, era un científico, fue apuntando toda esa experiencia en unos cuadernos, en un diario que, luego, también se publicó. Ambas aportaciones, los escritos de Maximilian y más los grabados de Bodmer, contribuyeron, quizás más que cualquier otra publicación, a nuestra comprensión de los indios americanos de las llanuras en un estado todavía de bastante conexión con la naturaleza, sin mucha contaminación por el contacto con el hombre blanco. Resulta simbólico que la iniciación en el arte norteamericano del varón se produjese de manera tan temprana y, precisamente, con una obra paradigmática dedicada al lejano oeste. La falta de documentación acerca de esta obra se debe, desde mi punto de vista, a que él la consideraba más bien un objeto del ámbito privado y no tanto una obra de su colección de arte. Esta pasión que él arrastraba desde niño era, precisamente, una pasión muy grande por el Far West. El varón, que, aunque nacido en los Países Bajos, pertenecía a una familia germana, tenía asentadas sus raíces culturales en el país de sus antepasados. Es por esto que Karl May, que tenemos en pantalla, el famoso escritor de libros de aventuras, jugó un papel fundamental en la formación de su más temprano imaginario. Recurriendo, una vez más, a las recientes memorias del varón, podemos leer cómo afirma que En mi juventud siempre tuve una especial predilección por los libros de May. De hecho, aún los conservo apostillada. ¿Hasta qué punto estas lecturas de Karl May fueron determinantes para que nuestro varón se sintiese fascinado por el arte que luego descubrió más tarde en Estados Unidos? La fama de Karl May puede compararse en su país a la de Salgari en Italia o Julio Verne en Francia. Es de verdad un auténtico fenómeno de masas que sigue aún hoy provocando espectáculos de todo tipo. Invito a meter Winnetou en Internet y se encuentran millones de cosas relacionadas con teatros al aire libre, shows, bueno, de todo. Aunque sus novelas se inventaron en todo el mundo, sus relatos más célebres tienen lugar en el lejano oeste. Y narran las aventuras de un jefe apache llamado Winnetou y su hermano de sangre, un alemán emigrado a Estados Unidos, llamado Old Shatterhand, que como podemos ver aquí, él consideraba su alter ego. Este es Karl May vestido de Old Shatterhand. Durante mucho tiempo él afirmó que él escribía en primera persona y dejaba creer y además afirmaba que todas sus historias las había vivido en primera persona y que los personajes de sus historias eran reales. Después le descubrieron. Era todo falso, se lo había inventado todo. Era producto de mucha enciclopedia, unos cuantos diccionarios de idiomas y una fantástica fantasía. Pero vemos cómo él escenificaba su vida, él creaba su propia biografía, esa es su biblioteca y el despacho donde él escribía, pues con todo tipo de objetos que remitían a esos viajes imaginarios. Finalmente viajó a Estados Unidos, pero lo hizo al final de su vida, en 1908, cuando ya era un hombre mayor y lo más cerca que estuvo del oeste fueron las cataratas del Niágara. Y visitó una reserva, la reserva de los indios Tuscarora, que estaba pegada a las cataratas del Niágara. En Alemania, un país que durante la vida de Karl May se estima que emigraron como cuatro millones de personas con destino a Estados Unidos, habían tenido una fantástica acogida a los relatos de James Fenimore Cooper, entre los que se encuentra el último moicano, y se habían publicado innumerables artículos en revistas. También tenían, como aquí he traído una representación, tenían muchísimo éxito los espectáculos como el de Buffalo Bill, que viajaron durante 1890, hicieron un recorrido por muchísimas ciudades de Alemania. Es curioso porque, claro, mientras Buffalo Bill viajaba por Alemania, Karl May seguía escribiendo novelas. Entonces, él intentó por todos los medios conocerle e incluso llegó a criticar a Toro Sentado diciendo que cómo podía haber llegado tan bajo un héroe como él, que había defendido los intereses de su pueblo haberse convertido en un actor para espectáculos. O sea, la mejor defensa es un buen ataque. Eso es lo que podemos ver aquí. Todo ello unido a este gran bestseller de Karl May convirtió al oeste americano con sus indios y sus vaqueros, con sus batallas de frontera, en parte de un folclore que aún hoy persiste en una potente cultura popular, que también dejaba su huella en las bellas artes. No me puedo resistir a traer un par de ejemplos de esta fascinación por el Far West de un par de artistas de la vanguardia alemana. Aquí tenemos a August Macke, que es muy conocido por ser un artista del jinete azul, expresionista, pero que es conocido por escenas de ciudades, escenas más bien ligadas a la burguesía, pero muy pocas veces se centra en temas exóticos cuando lo hace August Macke siempre, son tres, cuatro veces, son escenas del oeste. O George Gross, que él sí que toma muchísimas veces temas americanos, para él era una persona muy proamericana, que consideraba que Alemania tenía que parecerse mucho más a Estados Unidos y que utilizaba el país de las libertades como arma de ataque contra la nación prusiana en la que él vivía, contra la realidad prusiana en la que le había tocado vivir. De hecho, su americanismo era tan fuerte que llegó a cambiarse el nombre. Él se llamaba Georg Gross y se cambió el nombre a George para que sonase más americano. Pues ya tenemos ese panorama en el que de pronto nace un personaje tan importante como para nosotros en nuestro museo, como es Hans Heinrich Thyssen-Bornemitz en 1921. Este clima y las novelas del oeste que leyó durante su infancia, durante su juventud, alimentaron en él una gran pasión por las tierras estadounidenses y sus primeros pobladores. Si además contextualizamos la vida del varón en el momento histórico que le tocó vivir, entenderemos cómo los relatos de May, que hablaban de hermanamiento de razas, que estaban marcados por un humanismo y un pacifismo muy fuerte, cobraron nueva vigencia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Era en el contrapunto del pasado más reciente de la historia alemana. El varón no vivió la guerra en primera persona, no estaba en Alemania, vivió la guerra en Suiza, pero sí que era un declarado anti-nazi, así que todo va como encajando. Esta fascinación continúa y en los años 60 hay una producción germano-yugoslava que pone cara a Winnetou y a Olsáterhan. Ya nos ha dicho Guillermo quién es este señor. Es Lex Barker, el primer marido de Tita Cervera. O sea, que él sabía perfectamente quién era ella cuando se conocieron. Era él la viuda de su héroe. Winnetou y sus aventuras con Olsáterhan, su hermano de sangre, simbolizaban además, y esto es muy importante para el discurso que yo estoy montando, que estoy queriendo reconstruir de las pasiones del varón, un deseo romántico que aún sigue vigente en muchos de nosotros, que era el de una vida más sencilla y en contacto con la naturaleza. Al final, lo que representan los pueblos nativos de América para los alemanes es esa conexión directa con la naturaleza que muchos desean. Al final, durante estos días he estado leyendo y pues cómo el movimiento hippie se inspira de la vida de los indios americanos, cómo en Alemania todo el movimiento tan fuerte de ecologista retoma de ellos su fuerza de resistencia al poder establecido, sus costumbres buscan en ellos como sus raíces. Entonces, es muy importante este concepto con la naturaleza. Esta naturaleza americana, virgen e indomable que ya había aparecido al comienzo de esta charla. Recordemos que el varón lo mencionaba como motivo fundamental de su atracción hacia nuestros artistas y que ya debía ocupar un importante lugar en la imaginación de un joven varón. Una naturaleza de inabarcables paisajes en la que las figuras y el paisaje eran la misma cosa, estaban en sintonía. Esta naturaleza con figuras que muestran escenas de la vida india son la otra cara de la misma moneda de la colección atesorada por el varón. Muy brevemente, obras que están en nuestra colección y que se exponen en la sala, George Catherine con su Indian Gallery que ya ha sido mencionado, se dedicó su vida a retratar a los indios americanos y también fue como uno de los primeros coleccionistas de objetos y lo expuso todo junto. Después, Henry Lewis que también viajó al oeste y hizo un viaje por el Mississippi dibujando un panorama que después se exhibió. Es curioso porque aquí tenemos el India en primer plano pero ya están los turistas aquí. Estas cataratas de San Antonio que hoy en día han desaparecido, bueno, de hecho desaparecieron muy pronto fueron una de las primeras atracciones turísticas del oeste. Era una zona que los estadounidenses habían comprado a los indios la cota y era una de las zonas seguras donde los turistas podían viajar. Por otro lado tenemos a Charles Weimar que era un emigrante de Alemania instalado en Estados Unidos que después volvió a Düsseldorf a formarse. Es muy curioso y de esto daría para otra charla pero muchísimos artistas americanos se formaron en Düsseldorf. Ahí hay otra conexión americana o germana que podría dar para mucho que hablar. Cuando él pintó esta obra no había visitado el oeste y esto es una de las características que empiezan a tener muchos pintores del oeste que ya se ha creado una ficción ya se ha creado una iconografía y no hace falta viajar al oeste para poder pintar escenas del oeste. Él vuelve a Estados Unidos de Düsseldorf en 1856 pinta esta obra y luego sí viaja al oeste y ya sus obras cambian un poquito de carácter y tienen más fundamentos antropológicos y etnográficos. Y por último Remington que es un pintor ya de principios de siglo que sigue técnicas ya más ligadas a Weasley y a la reforma que habían introducido los artistas impresionistas en Francia y que un poco crea él crea también un poco como Calma y su propia ficción del artista cowboy. Es muy interesante también. Kat Wagner como punta de lanza Thomas Cole Albert Biestat George Kathleen y tantos otros debieron sin duda hacer revivir en el varón las heroicas historias de indios que había leído en su juventud. Quizá como nosotros en la actualidad sintió fascinación por aquellos pioneros que entraron por primera vez en contacto con estas tierras y pueblos más allá del Mississippi y los imaginó viviendo situaciones parecidas a las de sus héroes de infancia. A mí me gusta imaginarlo a finales de los años 70 al varón en el momento en que descubrió estas pinturas y me gusta sospechar con la idea de que con su colección del siglo XIX americano el varón Thyssen estaba realizando su particular conquista del oeste. Muchas gracias. Gracias.